Hay carroñeros y hay espaldados. Y esto ya es que se pasa de espaldado. Vemos la increíble belleza de nuestro amigo Manolo buscando su comida por ahí, capaz de odisquear la comida a cientos de metros. Animal que vive por dentro del bosque. Y vamos a ver si Manolo ha aprendido un poquito de educación. Manolo, vamos para arriba y vamos a saludar a toda la empresa. Manolo, no va, no va. Allí ya no hay más. Manolo, arriba. Venga, un saludo bien grande para todos. Ahí. Un poquito más. Bien, a ver si pasa por la rosa. Venga, más, 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 más. Y continuamos. De la versión, porque lo vamos a hacer.